Consígueme la comida, ven, que tengo muchísima hambre yo. Pero tú ni siquiera me llamaste para saber cómo yo seguía. O hazlo tú, porque tú estás bien, tú puedes hacerlo ahora. Pero Carlos, ¿y la sopa dónde está? Mira muchachos, yo con estas alturas que me di, mira, yo ni me acordé de eso. Yo voy y te compro esa pintura ahora mismo. Ajá, ¿y para qué somos amigos? Ay, qué mal me siento, Dios mío. Aló. Ana, dime, ¿cómo sigue? Ay, muchachos, yo estoy, me siento mal. Yo no he podido ni pararme a hacer nada. No he podido cocinar, hacer nada. ¡Wow! ¿Y Carlos? Él no ha llegado, está a llegar. Es posible que él haga lo que yo tenga que hacer, la comida y eso. Ay, pero nada, hablamos ahorita, cuando tú pasas, si tú pasas por aquí yo. Ah, pues está bien. Yo desde que he salgado el trabajo, voy a la casa, me baño y cojo para allá para ayudarte en algo. De acuerdo. Ya tú, sí, ya tú sabes, nos vemos. Ok. Bye. Dime, negra, ¿qué pasó? Ay, dímelo, ¿y tú? Consígueme la comida, ven, que tengo muchísima hambre yo. Ay, muchachos, yo no podía hacer nada. ¿Cómo que tú no podías hacer nada? Ay, no, yo estoy de mala, muchachos. Tengo mal, me siento la coyuntura, la fiebre me aumentó. Ay, Dios mío, con esta hambre que vine. Pero tú ni siquiera me llamaste para saber cómo yo seguía. ¿Tú crees que es posible eso? Y mira tu exigencia, tú cómo viene ahora. Pero tú sabes que yo soy el que suplo aquí, dime. Y ahora estoy yo muestra del hambre y nada. Pero se te olvida que yo también suplo, porque yo también trabajo. Yo, porque no estoy trabajando, porque estoy enferma, me dieron licencia. Por eso no estoy trabajando, pero yo también suplo aquí, oíste. Así que, mira a ver lo que tú hablas. Pero ya que no está hecha la comida, por lo menos pudiste lavar. Porque yo mañana tengo que trabajar y no tengo más ropa. Guau, pero tú si eres inconsciente. Yo te estoy diciendo en la condición que estoy, como tú me dejaste. Y mira lo que tú me estás diciendo, que también que laves la ropa. ¿Tú quieres matarme? ¿Por qué no buscamos una persona para que no ayude? O hazlo tú, porque tú estás bien, tú puedes hacerlo ahora. Ayúdame, por favor. ¿Y quién va a lavar? Yo lo que tengo hambre, yo voy a buscar una comidita ahí y me voy. Porque, oye, no encontré ni comida y nada. Y ahora me dije que me vaya a lavar también. No me es favor. Pues cómprame una sopa, por lo menos. Tráemela. Tengo mucha hambre. Ay, de esa altura, Dios, gracias. Pero Carlos, ¿y la sopa dónde está? Mira, muchachos, yo con estas alturas que me di, mira, yo ni me acordé de eso. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Yo creo que yo tengo la comida hasta aquí arriba, ¿eh? La verdad que tú eres desconsiderado en la vida, ¿eh? Sinceramente. Yo pensé que tú ibas a cambiar algún día, pero esto de verdad que esto no tiene arregla. Por favor, oye, un favor que te estoy pidiendo. Vete y cómprame una sopa. Cómprame la sopa, que no he comido nada, para tomarme una pastilla y tráeme las tres pastillas que necesito, por favor. Mira, si tú quieres, tú llamas a un delivery o algo, porque yo estoy demasiado lleno. Yo me voy a recortar en la siesta. Yo estoy, ay, Dios mío, pero yo estoy una llenura ahora que ni puedo, ¿eh? Guau, mira, y cuando él está enfermo, y cómo soy yo tan atenta. No es suerte, ¿no? Sí, sí, no, no, tranquilo. Yo voy y te compro esa pintura ahora mismo. Ajá, ¿y para qué somos amigos? No, lo que estaba era recortado ahí, pero nada. Chacho, una llenura que me di, pero nada, eso se baja en el camino. Está bien, yo te resuelvo eso, tranquilo. Ok. No, pero es verdad, yo de verdad que hoy me sano yo contigo. Hoy me sano yo contigo. ¿Tú puedes creer que eso es posible? Eh, mira cómo yo estoy de mal, y mira lo que tú me haces a mí. Mientras ese amigo te llama de una vez, tú estás para él. Te equivocaste, tenemos que hablar, tenemos que hablar, Carlos. Mira, yo no estoy para esos pleitos ahora mismo. Yo voy a resolverle una cosa al amigo mío y hablamos luego de eso. Guau, ¿qué será lo que yo estoy pagando? De verdad que... Buenas tardes, Ana. Cuéntame, ¿cómo sigues? Hola, ya sí hay aquí, muchacha. Ya estoy mejor, gracias. Ah, mira, pasé rapidito, fui al supermercado y te traje algún té. Tú siempre. Una sopa. Gracias, mi amor. Y Carlos, ¿no te ha dado la mano hoy? Ni dos pies, mi amor. Ay, lamento, Ana, no poderte acompañar más tiempo, porque dejé a la niña en la casa y voy a tener que irme. Guau, tengo que hacer todo rápido, porque imagínate. Ya le preparé la comida a mi esporto, tengo una reunión, entonces tengo que hacerlo rápido todo. Madre, yo vine con hambre hoy. Dímelo, ¿qué hay? Dime tú, mi amor. Muchísimo trabajo, bien. ¿Para qué te doy una salud? ¿A ti te haces que últimamente? Yo estoy cansado, a ver que estoy cansado. Yo te hice tu comidita que te gusta, mi amor. ¿Qué por lo que me hiciste? Arroz con chuleta. No, 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 yo no tengo deseo de comer eso hoy, ¿no? Pero yo no quería comer eso hoy. Tú tenías que llamarme a eso de que arroz blanco. Oye, yo tenía deseo hoy de comer. Yo lo que quería era unos platanitos fritos con un pollo frito, una ensaladita o algo. Yo no quería eso. Mi amor, pero yo hice esto por más rápido, porque es que tú sabes que tengo una reunión. Debiste llamarme si tú querías pollo frito. Yo tenía pollo ahí también, pero si tú me hablas primero, yo te lo hago. Mi amor, ¿qué te pasa? Déjate tu juguito así. ¿Quieres un juguito? Oye, yo no te dije que quiero nada líquido. Yo lo que quiero es lo sólido de lo que te dije. El plátano con el pollo. Lo voy a estar esperando aquí en la mesa. No me salte con cosas líquidas. Yo no quiero nada líquido. No, espérate. Esto se está saliendo de control. ¿Pero qué es esto? Como él quiera, yo le preparo su comida con mucho cariño, mucho amor, y ahora quiere el plátano frito. No. ¡Carlos! ¡Carlos Alfredo! ¿Y ahora qué, dime? Mira, mi amor, trato de comerte esto ahora, quédame del tiempo, que en la noche, para la cena, yo te preparo el pollo frito con los tostones que tú quieres. Por favor. No, pues está bien. Yo como algo por ahí, por las calles. Porque yo no quiero... ¿Y eso se va a perder? Bueno, que se pierda. ¿Mi esfuerzo? Que no quiero eso. Oye, ¿mi esfuerzo? No. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que no quiero eso. Ah, pero tú estás mal. Ah, coja. Tú estás mal. Tú estás peor que una mujer embarazada. No quiero eso. Ya tenía. No quiero eso. No, tú eres desconsiderado. Eso es lo que tú eres. Buen abusador. Morena, trae un poco de agua. Espérate, que estoy limpiando la nevera. Deja eso. Y tráeme el agua. No, pero es verdad. Tú, tú veras. Ya sí, es verdad que él me colmó la pasión. Yo se la voy a llevar el agua. Yo se la voy a llevar. Miren, el agua. Cogiera atrás, tira encima ahí. De verdad que ya yo estoy cansada. Carlos, te está pasando tú. Estamos viviendo un tiempo, de verdad, que yo no voy a tolerar más esto. ¿Oíste? No, no me digas que sí, que tú te haces maldito todo el tiempo. ¿Oíste? No me ignore. Escúchame. Escúchame. Te mandé los otros días que me ayudara a hacer algo. ¿Qué hiciste? Cómprame una pastilla. ¿Qué hiciste? No me quisiste comprar la pastilla. Sin embargo, fui con un amigo y le hiciste un mandato. El que necesitaba eso. Ajá. Y el otro amigo tuyo del trabajo, con lo que tiene que irse a conociéndolo, te digo, ven a buscarme. Te llamo. Ven a buscarme. ¿Sabes lo que hiciste? No, yo tengo que salir a buscar un amigo que hace 15 días que lo conocí y tengo que irlo a buscar. O sea, entonces, las personas que son tus amigos, que tú lo consideras tus amigos, y yo soy tu esposa, la que duerme contigo, la que te lava, la que te plancha, la que hace de todo, entonces tú a mí no me pasas un favor. Entonces tú no estás nunca para mí. Así no, papito. Vamos a hablar bien claro. Esto se acabó ya. Ya está bueno de yo ser tu chacha. Diríamos tu chacha. Está bueno ya. Yo trabajo igual que tú. Y yo entiendo que tú eres el hombre. Y te respeto como hombre y tú lo has visto. Tú no estás exagerando demasiado las cosas. Tú todo el tiempo estás viendo cosas donde no hay así. No me saltes con eso a mí. Entonces, mira, yo no quería tomar esta decisión. Pero tú me estás llevando ahí. Vengo ahora. Mira. ¿Pero qué es esto ahora? ¿Tú sabes qué es lo que es esto? Que aquí tiene que haber un cambio. Ya está bueno. Ya está bueno. Yo misma me analicé. Pues yo tengo que amarme yo. Es como que yo no me amo. Yo haciendo todo y todo. No, no, no. Mira. Esa ropa es tu ropa que tú vas a lavar. Tú quieres comida, vas a cocinar tú. De ahora en adelante va a ser así. Si no, yo me voy donde mi mamá. Y cuando tú cambies tu mentalidad, entonces yo vuelvo. Ya lo sabes. Oye, pues esta mujer está en serio, eh. Guau, qué rico está. Negrita, ¿quieres un omelette o un huevito revuelto? Un huevito revuelto, mi amor. Aprende a valorar la persona que siempre está a tu lado. No seas desconsiderado. Dios te bendiga.